Pueblo comunicador, información al instante, al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrá encallar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria y libertad. Somos parte, otros camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad. Somos la tropa, la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria y libertad. Somos parte, otros camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad. Soy el turio de la Norte Andrade, director de Protección Civil del Estado de Yalacuna. En la actualidad, Protección Civil tiene un trabajo preventivo de las comunidades con la finalidad de alertar y atender a las comunidades por emergencias y alertarlas en cuanto a cómo se deben de actuar las emergencias que se presentan en estas comunidades. Además, en la actualidad, acabamos de culminar en el curso de capacitación y de actualización actuales personales, de rescatistas, el cual nos ayudará a desempeñarse de alguna manera en cada una de las tareas que se realiza en el Estado, en cuanto a las emergencias que participan y actúan. Entre otras cosas, en la mañana de hoy, ayudamos acá a orientar a todas las personas que tengan alguna dura y que tengan alguna tarea que la realice o de Protección Civil para que sea más fácil para ellos hacer el trabajo dentro de dentro de sus comunidades y dentro de las cosas o áreas en su país o en su población. Información al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya. Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle. A mi patria Venezuela, con orgullo la describo. Unidad, 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 unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación. Somos el sueño del libertador.